¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a otro tema, ¿no? Muy buenas a todos los que van llegando, muchísimas gracias a los que van comentando. Fíjense que pues tenemos que empezar con esta noticia, donde pues hay cada vez más reportes de un cambio en el tipo de guerra que está proponiendo Ucrania. El jefe del ejército ucraniano está, dicen, diseñando un distinto formato para la guerra, porque pues tienen que hacer cosas diferentes. No les han funcionado los rusos avances ni en los ucranianos los propios para la contraofensiva. La misma guerra mundial tuvo muchos cambios de estrategias y no lo vas a ver inmediatos. Entonces estos avances están o estos movimientos que hacen los rusos y los ucranianos, pues es precisamente para tratar de ganar, de ganar a su lado. Dice, según lo que reporta este jefe militar, la debilidad del régimen en tema de sanciones internacionales significa que Rusia y sus socios, algunos de ellos, no podrán desplegar a largo plazo todo lo que es el complejo militar industrial. Pero debemos reconocer la importante ventaja de la que disfruta el enemigo en la movilización de sus recursos humanos. Tienen mucha gente los rusos y esa es la parte más fuerte por ahora de Rusia. Dice, las reservas de misiles, interceptores de defensa aérea y municiones de artillería de nuestros socios se están agotando. Debemos de buscar nuevas estrategias, de nuevos diseños para combatir. Dice, nuestra experiencia en combate, particularmente desde el 2022, es única, pero en aras de la victoria debemos encontrar constantemente nuevas formas y nuevas capacidades que nos ayuden a obtener una ventaja sobre el enemigo. Quizás la prioridad aquí sea el dominio de todo un arsenal de vehículos no tripulados, baratos, modernos y altamente efectivos, junto a otros medios tecnológicos. Y eso es lo que ha pasado con la flota naval rusa, que ha sido constantemente destruida una y otra y otra vez por drones marinos que cuestan 250 mil dólares aproximadamente contra barcos de cientos de millones de dólares o al menos de decenas de millones de dólares en algunos casos más chicos. Pero el punto es que tanto drones como ataques cibernáticos será el nuevo enfoque de Ucrania. ¿Por qué? Pues porque es lo que le ha dado el resultado, ¿no? Claro, obviamente habrá fuerzas armadas y todo eso, pero lo que le ha dado el resultado realmente ha sido eso, ¿no? Drones y temas cibernéticos. Esa es la parte a lo mejor más importante. Y no nomás es ataque de hackeo, sino también es un ataque de, por ejemplo, hacer que la población rusa esté enterada de la situación, de lo que verdaderamente está pasando, de cuántas personas han fallecido. Por ejemplo, el tema de la página esta que tiene Ucrania, donde ponen todas las fotos y los nombres de todos los rusos que han fallecido, pues los familiares rusos pueden ver ahí a su familiar, pueden saber si está vivo o está muerto su familiar o si está encarcelado. Y eso pues también muestra a la población rusa una realidad que desde el gobierno ruso se quiere esconder. Pero a través de esos informes y de fotos, imágenes, datos específicos, pues pueden estar informados de verdaderamente cuál es el problema. O sea, ya en esos tiempos es muy difícil querer esconder la enorme cantidad de soldados rusos que han perdido la vida, ¿no? Y lo que hace Rusia es invertir, pero cantidades impresionantes en influir mediáticamente en todas partes del mundo. O sea, este es alucinante cómo invierten incluso pues aquí en el mismo, aquí mismo en México. O sea, este ayer veníamos en la carretera, ¿no? Y ese camión que está allá al fondo está todo está, todo está, digamos, este pues diseñado con medios rusos, ¿no? Donde dice este, pues básicamente que están anunciándose, ¿no? O sea, medios rusos que se anuncian en México hasta en los camiones. Dices tú, o sea, ¿qué cantidad de dinero están gastando para poder influir? Precisamente para poder decir esta guerra es justificada, esta guerra está bien y ya sabe, ¿no? Toda la narrativa, a pesar de que es un medio oficial de un gobierno, ¿no? Y aquí se le da, pues este, ¿no? Toda la apertura mediática y todo, ¿no? Y este, y de uso de publicidad impresionante. Pero bueno, ahí está lo que está pasando. Según dice este personaje, ¿no? Valery Sarushnigi, ¿no? Dice el comandante de jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde 2021, dice lo único que podemos hacer es adaptarnos e irnos hacia el tema de drones, hacia el tema de hacer la guerra lo más barata y que utilice la menos cantidad de soldados posible. Si quieren perder los soldados, los rusos que lo hagan, dice, ¿no? Pero nosotros no lo queremos hacer, o sea, porque no tienen, es que no, para empezar no tienen esa cantidad de gente, los ucranianos. Entonces, ellos tienen que ver el conflicto de otra manera. Interesante, ¿no? Lo que dicen ellos sobre lo que llama el diseño de la guerra en estos tiempos. Y esto está empezando a notarse en África. Se está empezando a notar en este, ¿cómo se llama? En Myanmar, ¿no? Se está empezando a notar en incluso el tema de Taiwán, en cómo se están viendo las cosas en Taiwán, en lo que pasó o lo que está pasando entre Israel y Hamas. O sea, ves cómo las tendencias de los conflictos cambian, ¿no? Incluso a las milicias proiraníes que están allá en este Medio Oriente, ¿no? De los mismos UTIs, este, que va viendo tanto gobiernos como grupos rebeldes que copian los nuevos diseños de guerra que se están observando en Ucrania. Bueno, vámonos a otro asunto importante. Fíjense que, bueno, dentro de los reportes del día, dos personas de Georgia, dos georgianos, habrían perdido la vida en combates en las Fuerzas Armadas de Rusia. ¿Por qué es importante eso? Contra las Fuerzas Armadas rusas. ¿Por qué es importante eso? Porque cada vez es más visible de fuerzas, tanto de Bielorrusia, que se van hacia Ucrania a pelear. Sí, ojo con eso, porque cada vez hay, miren, aquí está Ucrania, pero aquí, aquí está Rumanía, como platicábamos hace un momento, ¿no? Acá está Georgia, acá está Armenia, que también Armenia ya quiere su independencia, como les comentábamos, ¿no? Georgia ha estado, muchos jóvenes o soldados profesionales incluso, digamos, se les da de baja en Georgia y se van a Ucrania a pelear, ¿no? Y luego de Bielorrusia también, ¿no? Jóvenes se van acá, se van a Ucrania a pelear, ¿no? Y aquí lo que se ve es que está pasando esto. O sea, países ex Unión Soviética que temen que tarde o temprano van a ser invadidos también, oficial o no oficialmente, pero están yéndose muchos jóvenes para allá para prepararse, para tener la experiencia de un conflicto, entender cómo pelearon los rusos y en dado caso que hay un problema, pues estar preparados. Esto yo no sé si lo esté viendo Rusia, si lo esté viendo Vladimir Putin, pero desde Bielorrusia se ha hecho mucho, desde Georgia se está haciendo, desde otros países como Rumania, como Moldavia, desconozco de Bulgaria, no he visto ningún reporte de eso, pero no dudaría también que Bulgaria también esté en eso, pero se han visto soldados o ex soldados más bien que se van para allá y que están buscando. Bueno, es que hasta de Colombia, ¿no? O sea, digo, si nos vamos a esas, pero lo que más llama la atención son los países cercanos, los países que han sido ex Unión Soviética por el potencial riesgo que genera para los rusos de que están sin querer, pues también preparando a los otros países a un potencial conflicto. La Legión Georgiana le llaman, ¿no? A esto, ¿no? La Legión Georgiana. Dice, es una unidad paramilitar formada por voluntarios georgianos en los que cada vez están más preparados y esto podría darles herramientas a otros países ex Unión Soviética a defenderse en un futuro posible guerra, ¿no? Pues bueno, ya cerca de 60 combatientes que se han perdido la vida, pero se sabe que son cientos en esta Legión que van a estar súper bien entrenados y que toda esa información pues va directa a Georgia para saber qué hacer en un posible combate a futuro. Pues bueno, ahí está el tema. Vámonos a otro asunto importante.